Yo los invito a ver un corto video, un corto video que nos muestra qué dicen en la calle de la situación económica, de la inflación, de lo que nos está pasando. Y una pregunta que sin duda a nuestros invitados tenemos que hacerle también. ¿Hay esperanza? Vean el video. Preocupación y esperanza son los sentimientos de los tucumanos a los que les preguntamos qué opinan sobre la situación económica actual. La gente no sabe qué hacer, porque pasa un tiempito y ya te suelen los precios, está todo el mundo loco de la vida. Por ahí para progresar, medio imposible acá, para mí no hay futuro acá. No sé si se podrá arreglar, pero por ahora estamos muy estancados. Está complicado conseguir trabajo, nadie te quiere poner un trabajo en blanco. El tema de conseguir un alquiler, mantener el alquiler y que te aumente cada tres, seis meses, es mucho. No hay nada que no preocupe. En cualquier nivel, digamos, si ves dólar, si ves inflación, si vas al súper, si mandas a tu hijo al colegio, si tenés que trabajar, la movilidad. Y no, no estamos llegando a fin de mes. Hay que usar tarjetas y tratar de pasarlo, hacer una bicicleta, tratar de pasarlo para el otro mes e ir cumpliendo el gasto, sí. Y bueno, está muy feo, muy fea la situación para nosotros que dependemos del día a día también, del trabajo de la calle, de la venta, muy pobre. Ahora se está viendo la pobreza y está viendo que estamos siendo más pobres que siendo clase media. Se ve que acá va a haber gente muy rica y muy pobre. Me preocupa, sí, porque el sueldo es tan bajo, pero tengo la esperanza de que esto se va a cambiar. Hay que darle tiempo. El 70% de acá, de la gente pobre, no tiene para comer. Como dice el presidente, no, a los jubilados hay que darle. ¿Qué le va a dar? Si le da 10 pesos y le quita 80 desde el impuesto. Y bueno, la inflación sobre todo, los precios que logran bajarse y algunos no. Y bueno, el bolsillo está muy duro y que el país como está, así lo dejaron. Y por suerte dentro de este gobierno que pone mando duro y firme y tan solo así vamos a poder salir adelante. Está bajando laburo, mucha gente desempleada. Se aumentan horas y se aumentan días para tratar de llegar. O sea, se labura de lunes a lunes y se aumentan horas. Si laburabas 12, tienes que laburar 14. Bueno, ustedes han escuchado lo que dicen los tucumanos en la calle. Y vamos a ver qué es lo que dicen acá en el estudio. Florencia Correa Dehesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Jorge Rochaferro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Presidente de la Unión Industrial. Y Héctor Viñuales, presidente de la FED. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de lo que has visto? ¿Cómo está la gente? Creo que lo que se acaba de ver es un poco el resultado de un enfriamiento de la economía. ¿Enfriamiento? De una actividad económica que está empezando a mostrar los primeros signos de recesión. De recesión, una recesión que lleva 10, 12 años a nivel nacional, pero que la verdad que se ha recrudecido en los últimos 3 o 4 meses. Me ayuda porque todos dicen, y los escucho hablar cuando uno lee, dicen, bueno, pero esto es una U, es una B, ahora cuando vamos a estar en B va a cambiar. ¿Me podés explicar eso para que la gente también nos ayude? Bueno, la ayudemos nosotros a entender. ¿Qué es eso de la U, la B? La idea es que el gobierno cuando intenta explicar ese comportamiento en B, lo que nos está diciendo es, bueno, vamos a caer. ¿Hemos caído? Estamos cayendo, estamos viendo esto que dice, me llamaba mucho la atención, bueno, las referencias no solamente a los precios, sino también a la necesidad de trabajar más, ¿no? Es decir, la necesidad del pluriempleo, la necesidad de más horas. Bueno, esto tiene que ver, digamos, con la caída de la actividad económica. Y la idea es, bueno, esperar a tocar fondo y para poder crecer. Hay que esperar a tocar fondo. Bueno, por eso, ese es el punto. Hasta cuándo esperamos, cuándo llega ese fondo y a partir de cuándo empezamos a ver los frutos, en todo caso, de esta caída. ¿La B sería un repunte de golpe? Efectivamente. La idea, cuando uno habla de la B, es caer de manera tal que la recuperación se la percibe como mucho más rápida. Claro, a la U la sufriríamos más. A la U, efectivamente. ¿Por qué? Porque tardaríamos en volver. La B es caer e inmediatamente comenzar a crecer, en principio a una tasa alta o más alta en todo caso. ¿Qué crees vos? ¿Que vamos a una L? ¿O una U? ¿Una B? Yo creo que en este momento el único objetivo que parece tener el gobierno es controlar la inflación y que el dogmatismo sobre el control de la inflación les está impidiendo ver que hay otras variables que pueden poner en peligro o en riesgo ese objetivo. Y creo que la cuestión social, el malestar social, el empeoramiento de las condiciones generales de vida son un peligro latente. Pero bueno, no solamente eso, sino que también el objetivo puede ponerse en riesgo por la misma caída de la actividad económica. Correcto. Si se resiente la recaudación impositiva, bueno, eso indefectiblemente corre el arco para el gobierno y lo pone en la necesidad de más ajuste. Con lo cual ahí entramos en una carrera de la cual no sabemos cuándo salimos. ¿Estamos en peligro, Jorge? Absolutamente. Absolutamente. Sí, sí, sí. Digamos, nosotros lamentablemente tenemos un presidente que vive en Buenos Aires, no debe conocer el norte, está en la macroeconomía, se olvidó de la microeconomía, se olvidó del interior. Es un hombre que piensa absolutamente en termos numéricos y en torno al obelisco y sus 10 cuadras alrededor. Pero eso me lo decís vos porque tenía cierta simpatía con el gobierno anterior. No, para nada. A ver, todas las cosas son muestras, ¿no es cierto? La textil, en este momento está despidiendo las tres textiles que hay en Tucumán, mucha gente. El limón, sabemos la crisis que tiene. Sin ir más lejos, en varios diarios de hoy salió la tremenda crisis que tiene. Se han sacado 10, 12 mil hectáreas y esta campaña va a ser de derrota absoluta. O sea, no van a lograr pagar el retiro de la fruta en las manos de obra. O sea, en lo que es el gas, nos están diciendo que va a aumentar un 300%. ¿Pero todo esto no hacía falta? No, bueno, espera. Puede hacer falta, pero no como Menem que destruyó la industria nacional. Si mi modelo es Menem, que te destruya la industria nacional, ¿para qué quiero yo que el dólar no valga, que no haya inflación? Si me voy a morir igual. O sea, este presidente está... ¿Te voy a morir igual? ¿No me estás dando un apocalipsis? No, la realidad es salir a la calle. Todo lo que dice la gente esa, es exactamente lo que pasa. Si no hay nadie más sabio que los que andan por la calle. O sea, eso es todo lo que pasa. No hay chance de que Tucumán y el norte salgan adelante si nosotros no nos unimos como región. Los 10 gobernadores están trabajando fantásticamente. Las 10 uniones industriales estamos apoyando. Si nosotros no tenemos el apoyo de los 10 gobernadores y de nuestro gobernador, que es la cabeza, que él está encabezando todo este movimiento, y bueno, el azúcar está en peligro de muerte. Gracias a Dios, mañana a las 8 y media nos recibe el Centro Azucarero Argentino. ¿Quién nos recibe? El gobernador, 8 de la mañana, donde nosotros le vamos a plantear cuál es la realidad, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Exportar los excedentes, tiene que haber mucha caña, tiene que haber muy buena... Hay excedentes. Hay mucha caña, hay 20 millones de toneladas de caña, el norte va a ser 800 mil y vamos a llegar con un excedente de 400 mil toneladas. Entonces hay esperanza. Si se hacen las cosas que los industriales tienen que hacer, sí. Si los industriales no hacemos lo que debemos hacer, no. Y en esto está a las manos del gobernador. ¿No de la Unión Industrial? No, el gobernador tiene que sentarlo a 8, 7 o 6 dueños de caña y decirle, muchachos, la provincia... Pero vos sos el presidente de la UIA. ¿Y qué tiene? ¿Y no se encolumnan detrás de lo que vos le puedas plantear? No, para nada, así no hay nadie más egoísta que los industriales azucareros. Claro, esta es una historia que tiene 200 años y ahora lo vamos a morir, olvidate, olvidate. No hay chance. Si Tucumán, mira bien, si Tucumán, de la mano del gobernador, de la mano de los ministros y de la mano del gobierno en su conjunto, el limón, el azúcar, el arándano, la frutilla, la metal mecánica, se va a desaparecer. Si vos hoy tenés en Tucumán, digamos, 8 empleos, vas a terminar teniendo uno, dos. Pero eso muestra una debilidad de la UIA. No, hermano, no hay ninguna debilidad. A ver, yo te digo por qué se nos olvidan los otros porteños. Nosotros en el precio del etanol tenemos desde el primero de abril, del primero de febrero, el mismo precio. En marzo no nos han actualizado, ahora en abril estamos mendigando. Entonces, al porteño no le interesa. Han salido a hablar y decir que el azúcar son los únicos que han colaborado para la canasta básica. Mentira, hemos salido a vender desesperadamente por la puerta número 12. Eso es lo que ha pasado. Entonces, acá tiene que haber consenso. La puerta número 12 trae resultados trágicos. Y si ya estamos, resultados trágicos. La bolsa de azúcar valía 40 dólares y vale 15, 16. ¿Qué te parece? Más trágico que eso, el gasoil valía 600 mangos y vale mil y tanto. ¿Y qué esperas que te diga el gobernador mañana? ¿Qué espero? Que nos pregunte cuáles son las soluciones, conjuntamente con el gobierno, del INEMO, qué es lo que hay que hacer junto con los cañeros, junto con FOTIA, junto con todos los factores y cumplir. Tucumán tiene que exportar 800 mil toneladas y tiene que hacer 600 millones de litros de alcohol. Eso lo tiene que hacer el Tucumán, perdón, el sector azucarero. Eso es todo. Entonces, si el industrial no cumple, bueno, y después tiene que controlar, no en el ingenio, tiene que controlar. Tucumán, ¿cómo puede ser que tenga frontera libre? Si no somos el Mercosur. ¿Qué significa eso de la frontera libre? Vos salís con un camión de aquí con mil bolsas de azúcar, son 50 toneladas, nadie lo para hasta Buenos Aires. Frontera libre, sin remito, con remito truco. ¿Y quién debería pararlo? Renta, igual que en Salta. Tienen que hacer seis puestos fronterizos. Pero ahí me estás diciendo vos que hay un funcionamiento poco serio de la propia industria. No me digas, nosotros no poco serios, tremendamente poco serios. Por Dios. Porque yo soy un idiota. En serio, la industria azucarera es un idiota. Yo quiero que me disculpen si... No, me encanta, me encanta que lo digas. Yo trato de ser claro. Me sorprende, o sea, me sorprende. ¿Pero por qué? ¿Por qué habla así? Y vos te estás riendo. Contame. No, no, me sorprende, sí. ¿Qué no me escuchó nunca? No, bueno, sí, pero... Pero duele, a mí me duele que digas eso. Bueno, si te duele la verdad y si te duele la realidad, bueno, lo lamento por vos. O sea, acá Tucumán no tiene destino, no tiene destino si no se saca, en azúcar, por ejemplo, tres barcos a partir del primero de mayo. Tres barcos. Tienen que sacar mínimamente... Pero ¿sabes qué? Lo que me sorprende es que necesiten del gobernador para que la industria... Te voy a contar una anécdota, vos no te debes acordar, vos no te debes acordar. No sé si me va a tratar de... Gobernación, gobernación de Julio Miranda. Sí. Sisto, Terán era el vicegobernador. Sí. Nos encerraron. Nos encerraron lo que es la antesera del gobernador. Nos encerraron, literalmente. Estuvimos más de 18, 20 horas para ver si podíamos. Nos dieron sándwiches, cerveza, whisky, todo lo que vos quieras. No nos pusimos de acuerdo. Somos idiotas. ¿Somos idiotas, Héctor? Pero, absolutamente. ¿Por qué le voy a preguntar a mi amigo y contador de hace 40 años? Juan, quiero saber qué opinas desde la FED, a ver cuán idiotas somos. Y si en la FED no tiene nada que ver con el azúcar. Ya sé que no tiene nada que ver con el azúcar. Con la actividad industrial. Pero él ve la película desde otro lado. No la puede ver desde el comercio. Y el comercio está fundido. Está destruido. Pero, hermano, dentro de muy poquito tiempo, dentro de muy poquito tiempo, todos los textiles van a estar muertos. Muertos. Ya hay despidos. Averiguate cuántos despidos hay. Entonces, aquí tiene que haber una mesa. Tiene que haber una mesa de diálogo y consenso. Correcto. Si no tenemos una mesa de diálogo y consenso, qué sé yo, hermano, qué va a pasar. Va a ser un desastre. Y más, y más con este hombre que viene con el mismo discurso de Menem. Menem, vos te acordás de Menem, la cantidad de empresas que se vendieron, la cantidad de pymes que fundieron. Pero a alguno no le ha ido mal en la época de Menem. Y a un navarro no le ha ido mal porque era un pícaro. Obvio. Compró cuántas empresas y después se fundió. O sea, de la que yo me acuerdo, a Habana, el otro, como se llamaba, Tasseli, que compró alto horno Sapla. ¿Te puedo pedir un favor, Jorge? El que quiera. Mira, lo dejé, me hablaba Héctor. Dale. ¿Cómo la ves, Héctor, esto? Bien, mira, yo le escucho a Jorge y, por supuesto, hace 40 años estamos juntos. Conozco, digamos, algunos conceptos. ¿Están juntos? ¿Pensás igual, Jorge? No. No tiene por qué pensar igual, ¿no? Tal vez por eso están juntos. Sí, sí, no, mirá. Yo creo que mi ley no tiene 90 días. Yo creo, en lo que yo puedo coincidir, digamos que la micro ahora está con problemas, antes no, pero claramente... Antes decimos en el gobierno anterior. Sí, sí, en el gobierno de Fernández, estábamos camino a una hiper, claramente, una macro destruida. Y vos vas a encontrar hoy, por ahí alguien dijo también, estamos mal ahora, estamos en la... vamos a discutir si... No lo sabemos, si va a ser una B, si va a ser una U, claramente... O una O. O la letra que sea. Volver siempre a lo mismo. No, pero... Volver siempre a lo mismo. Claramente, yo lo que veo como preocupación, lo que decía Florencia, era el tema de la caída, digamos, de la recaudación, ¿no? Yo creo que el plan del presidente actual, yo veo como una luz roja la caída de la actividad y la caída de la actividad, porque es lo que busca el equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal se hace entre ingresos y egresos, ¿no es cierto? Está bajando los egresos, está bajando los egresos, pero también le está bajando los ingresos. Entonces, claramente, ahí hay una preocupación importante, ¿no? Con relación al precio del azúcar, yo coincido con Jorge, pero creo que tiene que ver con un accionar de gente que no ha cumplido con la fabricación de alcohol el año pasado. Y eso ha generado unos excesos importantes de azúcar, que hoy, de alguna manera, claramente se lo está sufriendo. Cuando yo hablaba con algunos industriales del año pasado, decían, a mí me conviene hoy hacer azúcar y después, bueno, no importa, después. Y el después, hoy. Entonces, desde la época del pacto de Alvear, 1928, creo que es, te imaginas que estamos en el 2024 y seguimos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Por eso fracasó el plan Alconasta-Condomato, lo que puede pasar ahora. Hay industriales que han cumplido a rajatabla con los compromisos, te diría que son dos. ¿Dos? Sí, dos. De los números que él habla, dos. ¿Dos de cuántos? ¿Ah? ¿Dos de cuántos? ¿De siete, ocho? Déjalo hablar Héctor, yo no me he pedido que hable, yo me quedo mudo, después me va a dar derecho a réplica. Está bien, está bien. Pueden hablar lo que quieran, no tenemos problema. Pero es una pregunta, ¿cuántos son? ¿Dos de cuántos? A ver... Sin nombre, digamos. No, no, no. Me encantaría que den nombre. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Y porque, a ver... Vos me pedís verdad. Bueno, normalmente, normalmente no te puedo decir una barbaridad. Sí, podés decir una barbaridad. Bueno, carnero, nadie va a ir a decirse que es carnero. Entonces, esto es así. Es fácil, yo te voy a decir, mira, la industria azucarera, en su historia, en su historia, no ha hecho los deberes que debía hacer. El año pasado, es verdad lo que dice Héctor, pero también es verdad que ha caído el consumo. Había un consumo mucho más grande y que ha caído el consumo. También es verdad que este año... A ver, el azúcar tiene dos S. S. Dos S. Dos S, el ASS. Yo soy azucarero por sentimiento. Y el precio es una sensación. También por negocio. No, hermano. Yo soy azucarero porque lo llevo en el corazón. Si fuese por negocio, haría cualquier otra cosa. Yo como chatarrero gano mucho más plata que como azucarero. ¿Eras chatarrero? Soy. ¿Sos chatarrero? Sí, por supuesto, y me encanta. ¿Qué es ser chatarrero? Comprar fierro viejo. ¿Y da más plata que el azúcar? Totalmente, absolutamente. ¿Qué opina un economista cuando escucha estas cosas de que la chatarra dé más que una industria azucarera? No, a mí, a ver, a mí me parece, bueno, más allá de eso, esas son cuestiones, digamos, microeconómicas. A mí lo que está planteando Jorge conceptualmente me parece interesante porque es algo que está siendo muy discutido en este momento en la Argentina, que es el rol que tiene el accionar del Estado junto con los privados. ¿No? O sea, creo que acá hay un punto en el que Jorge tiene una visión, me parece, que disruptiva para el momento en el que vivimos. Claro, pero déjame que te haga una acotación ahí nada más. Cuando ellos, así digamos, cuando el Estado interviene se enojan y cuando a veces no interviene reclaman que interviene. La dejemos a la de economista que nos diga algo. Un segundito, un segundito. El Estado interviene, el Estado interviene. Bueno, dale, dale. ¿Qué es lo que opina usted? ¿Por qué no nos aumentan el precio del biotanol y nos tienen planchado desde el primero de febrero? O sea, nosotros decimos como gobierno que vamos a respetar todas las partes jurídicas, vamos a respetar los inversores, vamos a respetar todo eso. Y en lo que estamos nosotros no nos respetan. A ver, le damos la palabra a la señora. Bueno, volviendo, me parece importante apelar a que las soluciones a nivel micro están en una mesa de diálogo entre el gobierno y los privados. Me parece que esto es crucial. También me parece que el momento en el que vivimos, eso está siendo revisado. Justamente porque el gobierno nacional está intentando desarticular todos los mecanismos de regulación. Y en ese sentido me parece que el peligro para la industria azucarera es supino, es crucial, digamos. Por otro lado, también creo, y me parece que esto está presente en la realidad, digamos, del alcohol, a lo que se refiere Jorge, relacionado a los precios. Y es que tenemos cuestiones políticas alrededor de esto. Tenemos sectores que claramente producen alcohol y que en este momento están teniendo más poder que el que evidentemente está pudiendo tener nuestra industria azucarera. Entonces, digo, creo que primero que no hay que ser naif en esto. Y en todo caso el gobierno nacional debería también saber que tenemos poderes concentrados, que tenemos poderes políticos, que hacen, digamos, de las suyas. Y en ese sentido el rol de la acción del Estado con los privados resulta aún más relevante. Entonces, creo que conceptualmente el punto que está planteando Jorge, independientemente de los chascarrillos y de estas cuestiones, digamos, más... Creo que acá está el punto. En cómo el gobierno provincial puede generar condiciones para que realmente los privados puedan tener una mejor situación que la que se tiene hoy. Tanto en el plano azucarero como en el plano del alcohol, ¿no? Sí, decís vos Héctor. Sí, mirá. Acá lo que nosotros no tenemos que perder de vista es la intervención con impuesto del Estado. Nosotros tenemos algo que, cuando vos decís, tenemos que exportar tanto. ¿Por qué no exportamos? Por muchas razones. Entre otras, el costo impositivo que tenemos. ¿Por qué no exportamos barándonos y han exportado? ¿Por qué hablamos del limón de ahora? Cuando vos decís, costo impositivo, estás hablando de Tucumán y de la Nación. Sí, de la Argentina. Claro. Que son impuestos nacionales, la mayoría. Leyes con afectación directa. Fíjate, en el sistema turístico vos tenés cinco entidades que pagan los hoteles por poner música o prender el televisor. Cinco. Nosotros, el sector banca o paga a distintos sectores que cuando pagamos nosotros el cable ya tendría que estar incluido dentro de los derechos que se han pagado. Pagamos cinco, juicio, leyes. Dice el Ministro de Economía que te van a bajar los impuestos. No, no. Esto no tiene nada que ver con impuestos. Esto tiene que ver con que hay una decisión de que vos tenés que pagar a cierto sector de la cultura, que está bien, pero veamos cómo. Cinco, y están por generar un seis. Y esto, ¿cuánto vas a cargar nafta? Vos cargas, ¿cuánto pagás de impuesto dentro de la nafta? Cuando vas a comprar ese pantalón que tenés, ¿cuánto tenés de impuesto? Entonces acá es un tema de costo argentino, nos han sacado de competencia. Hablamos de los limones de hoy, tenemos problemas. Hace dos años que multis nacionales tucumanas están vendiendo las tierras y están levantando las hectáreas. Por eso es por su preproducción, Héctor. Por lo que sea. No, no, no. Y le pasa lo mismo que le va a pasar a los azucareros. Y sin embargo, ¿y por qué nosotros hemos bajado a la mitad nuestras exportaciones a nivel nacional a Europa y Sudáfrica lo ha multiplicado por ocho? O sea, hay algo ahí que nosotros no estamos haciendo bien. Y esto yo creo que de alguna manera este gobierno, el que ha entrado, quiere bajar los costos. El gobierno nacional. El gobierno nacional. Pero claramente nosotros no podemos dejar de ver la problemática de Tucumán, del precio del alcohol. El alcohol claramente para nosotros es la moneda tucumana y la tenemos que defender. Ahora, discúlpame. No, no, déjame. Déjame. Un ratito. Un ratito. Ya te doy la palabra. Dos minutos. Todos los que ellos están diciendo, ¿en cómo le afecta a ese señor de la calle? Es decir, ¿qué tiene que ver lo que ellos dicen con lo que vive el que nos está mirando, que posiblemente no termina de unir estas preocupaciones, quejas, reclamos de ellos que tienen un sector importante dentro de la economía? Bueno, el azúcar y el alcohol son sin duda, digamos, las principales producciones que dinamizan la actividad económica tucumana. ¿Qué significaría el dinamizar? Bueno, generar no solamente puestos de trabajo, sino pagar salarios que luego se transforman en gastos, digamos, de esos trabajadores. Dinamizar la actividad económica significa generar, bueno, producción y empleo. Creo que acá hay un punto. En el caso del Citrus, concretamente divisas, me parece que es fundamental, digamos, que también la provincia tenga divisas. Y en relación a los impuestos, creo que es claro, ¿no? Creo que acá los impuestos no solamente distorsionan la actividad económica productiva, sino que... ¿Y qué lo ayuda el que nos está viendo? ¿Qué? ¿El cambio de esta política de impuestos? Y bueno, claramente en los costos, ¿no? A lo que está apelando Héctor. A usted le va a salir más barato si bajamos impuestos, digamos. Sí, pero acá también hay que poner... No es tan fácil decir bajamos impuestos y reducimos costos. En realidad, yo particularmente creo que lo que hay que hacer es mejorar nuestro sistema tributario. ¿Qué significaría eso? Mejorar nuestro sistema tributario es tener mejores impuestos, impuestos más progresivos, es decir, que sean pagados en mayor medida por quienes más tienen, cosa que hoy no estamos viendo, bajar las distorsiones que generan esos impuestos en la actividad económica. ¿El impuesto a las ganancias entraría en ese juego? Sí. Sí. El impuesto a las ganancias, sí, claramente. Es el impuesto progresivo por excelencia. Mal que nos pese y, digamos, y costándonos lo que nos cuesta... Está bueno que se vuelva a imponer el impuesto a las ganancias. Estaría bueno que se vuelva a implementar el impuesto a las ganancias. Mejor diseñado, por supuesto, tiene muchos vicios. Pero bueno, también es real que en un contexto inflacionario de 200, 250, ningún impuesto funciona bien. Esto también es real. Pero bueno, creo que un poco apuntar a eso. No bajar los impuestos per se, sino tender a un mejor sistema impositivo, un mejor esquema impositivo. Víctor, te estás escapando con el tema del comercio. Y el tema laboral. El tema laboral. Fundamental. La reforma laboral. Eso es clave. Es clave. Aquí hay un tema importante que se llama precio. El año pasado la bolsa de azúcar valía 40 dólares. Todo el mundo pagó impuestos. No nos preocupaba si nos cobraba el 1, el 2, el 3, el 4 del ingreso bruto. No nos preocupaba el IVA. No nos preocupaba nada. Cuando vos tenés precios, vos podés pagar los impuestos. ¿Por eso depende del presidente? No, de nosotros. Por eso. Pero cuando señalabas el año pasado... Es que no me interesa... No te interesa. A mí no me interesa quién es el presidente. Si este es un negocio que lo podemos manejar nosotros. Pero no lo manejan. Por eso nos va como nos va. Pero entonces, vos empezaste hablando y criticando al presidente. No, al presidente lo critico porque creo que piensa solamente en el obelisco y en los 10 cuadrados le importa que no le corten el puerto de Pirredón, que no lo avancen en el Congreso. Todas esas cosas que a mí no me interesa. O sea, a mí no me interesa ver ni C5N, ni TN, ni La Nación Más, porque son todos, digamos, periódicos... ¿Cómo ve la Gaceta? Te juro por Dios que la compro de papel. Y la traen a mi casa de papel porque, digamos, me gusta tocarla y me gusta disfrutarla. Después te abrazo después del programa. Me parece fantástico. Todavía la tiro el papel. Me parece bien. No veo ninguno de esos programas porque todos estos programas son programas que hablan de Buenos Aires. Nunca he escuchado la palabra Tucumán Salta, Jujuy. Pero eso es falta de fuerza de los tucumanos. Pero por supuesto, porque somos, aparte de los tucumanos, en general, miserables. ¿Miserables? Por supuesto. Vos le pedís a los tucumanos que pongan plata para algún tipo de campaña, no la ponen. ¿Por ejemplo? Para lo que vos quieras, para lo que se te ocurra. Para lo que se te ocurra. O sea, los tucumanos no ponen plata. Acá hay trillonarios en Tucumán. Trillonarios. Y aquí hay gente que tiene miles de millones de... O sea, acá hay gente que es muy rica. Y vos lo conocés. Yo lo conozco. Sí, claro. Vos lo conocés. Además, la Gaceta lo conoces porque son los que hacen la propaganda en la Gaceta, algunos de ellos. Entonces hay gente de muy mucha plata. Y toda esa gente no se junta. Vos, para tener una unión industrial... ¿Cómo se hace para juntar, Jorge? Porque vos te puedo plantear como algo muy idílico. No sé si es el término que mejor cabe, pero... No se quiere juntar con nadie el tucumano. El tucumano no se quiere juntar. Porque la tiene que poner... Esto es un problema económico del que estamos hablando. Es un problema casi social. Por supuesto. Acá hay una serie de temas que se entrecusan. La Federación Económica es una federación que no sé cuántas empresas, no sé cuánta gente tiene. Pregúntale, Héctor, cómo funciona. No tiene que andar empujando. Los tiene que andar empujando. No tiene que andar empujando. Pero no tenga duda. Dice que no, Héctor. Aunque digan que no, en mi cuenta hace 40 años, se lo clasen de... Espera. Yo, en el centro azucarero regional tucumano, tenemos que andar empujando. Decir, che, hay que pagar una cuota de tanto, se mueren. Ucid, digamos, se está muriendo porque no hay aporte para Ucid. Tucumán tiene 6.000 cañeros. Ese señor, que está vendiendo en la calle, va a tener plata. Si esos 6.000 cañeros, más los 10, 12 o 20.000 empleados, ganan plata, esto es horizontal. El azúcar horizontal ganan todos. Va a ganar ellos, va a ganar vos, va a ganar yo, va a ganar el señor, va a ganar el sastre, van a ganar todos. Entonces, la economía de Tucumán derrama. En Tucumán, 1.500 millones de dólares. 1.500, ¿actualmente? Y bueno, hay que hacer los números, ¿no es cierto? Pero mucho menos. No creo, no creo porque, digamos, en alcohol, Tucumán debe hacer 400 millones de metros cúbicos, y eso debe ser 400 millones de dólares. Y después... ¿Vos sos el principal que gana en esa industria? He perdido muy mucha plata, muy mucha plata para sostener el plan etanol. Lo he sostenido, he perdido realmente mucha plata. Los cañeros lo saben, los industriales lo saben, todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo me reconoce. Pero este no hay que hablar de uno. Hay que hablar del conjunto. Cuando vos recién me decías que lo mejor, o lo que más te había gustado, que yo he dicho del consenso, es así. Todo se soluciona con el consenso. Tenemos que decir al gobierno, lo está haciendo, Jaldo nos está ayudando a una barbaridad. En la ley de base, nos está ayudando a una... ¿Vos lo conocés? Nos está ayudando a una barbaridad. Se está trabajando muy bien. Los ministros, tanto Eduardo Castro... No, un traidor, Jaldo, cuando hace toda su movida... ¿Traidor? Sí, con el peronismo. No, porque ese traidor él piensa en su provincia. Yo lo aplaudo a Ovaldo, porque él está trabajando, digamos, por el bronce. Por el bronce. Por el bronce, exactamente. O sea, Ovaldo es un hombre de que le está dando una impronta distinta a Tucumán. ¿Vas a pensar igual si mañana no te lleva la punta? Igual. Igual, porque si no me lleva la punta tendré que volver a la tarde a golpear la puerta, o mañana a la mañana a volver a la puerta. Pero acá, claro, acá, digamos, hablemos de las instituciones. No existe. Existe. La sociedad rural no existe. Así se enoje, mi amigo, ¿cómo se llama? Murga. Murga. No existe. No tiene que andar pechando y lo único que existe es para crear partidos políticos que no hacen a la vida la sociedad rural. ¿Vos también has soñado con ese gobernador alguna vez? Bueno, capaz que no. Se ha soñado. Capaz que no he dejado soñar. Ah, ah, bien. Entonces, la sociedad rural no existe. El centro azucarero regional Tucumán lo estamos pechando. Pero es terrible. Lo que está diciendo es muy feo. Bueno, en realidad, si vos querés que yo te miente y diga que cuente. No, no quiero que me mientas, me asusta. Si yo vengo y querés que yo te diga que esto es dinero yo te lo digo, ¿no? No, 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 o sea. Tucumán está destruido. Está peor que el 70% de calles de la vereda de los tucumanos que la Roxana Chala dice de que hay que arreglar. ¿Está destruido? No. Yo te digo ¿qué dice la Roxana? No, no. Bueno, yo no ando por la vereda, ¿no? Yo no ando por la calle. ¿Ah? Por la calle. Yo ando normalmente por la calle, digamos. En auto. Digamos, en auto, sí, normalmente no vengo al centro, ¿no es cierto? Salgo temprano, me voy a ir ingenio. O sea, esquivá la capital por la duda. No, para nada, me encanta venir al centro, boludeo. Es espectacular venir al centro. Pero nada. Yo tengo que cerrar, les pido que me den una posibilidad de entender qué esperanza hay, más allá de lo que dice este dantesco panorama que... Más allá de lo que dice Jorge, nosotros, de nuestro sector, nosotros entendemos de que se están haciendo las cosas que había que haberle hecho. Por ejemplo, el tema de reforma laboral para nosotros es clave. tenés un 50% de la gente que no está registrada por los costos laborales, que es porque la gente es mala, no, es porque no se lo puede mantener y la verdad que buscando anular todas las multas que tenés vos para, en el caso de las indemnizaciones, para nosotros es clave. Cualquier indemnización hoy te tira una pyme. Una reforma laboral me da esperanza. Por supuesto, ¿y sabes qué? Y la contención del gasto público que se está haciendo. Tal vez no estés de acuerdo, pero hay una frase que a mí siempre me ha marcado, los costos no se discuten, se los baja. Y eso es un axioma que hay que llevarlo adelante. Después podés ir arreglándolo, pero nosotros con el gobierno anterior, con la política económica del gobierno anterior, no había ningún futuro. Hoy nuestro sector tiene esperanza. Sabemos que es difícil, sabemos que claramente no es fácil, pero nosotros tenemos que bajar los costos impositivos, buscar los mejores impuestos y por supuesto la reforma laboral, entre otras cosas. Pero no hay futuro si hay un déficit permanente. Es igual que en una casa. No podemos gastar más de lo que nos entra. Eso es política por el momento, pero no puede ser en forma constante tener un déficit. Y eso nos ha pasado y eso es lo que nosotros entendemos. Y te doy un punto nada más y que no se enoje, Jorge. En el PBI de Tucumán, el comercio es la mayor participación dentro del PBI. Es comercio. Centro comercial del norte argentino y es tucumano. Hay que ver lo que dice el PBI en Tucumán. Hay que leerlo, nada más los cuadros. La plata para ese PBI sale del azúcar, sale del limón. claramente, claramente. Permitidme. Te pido el último favor. Dame. Muy poquito, muy pocas palabras y segundos de ser por qué hay que tener esperanza. Que es lo que pide la gente en la calle. A ver, tenemos que tener esperanza nosotros mismos, tenemos que entender que somos una región, tenemos que entender que no tenemos nada que ver con los porteños, tenemos que entender de que nos tenemos que juntar poder ejecutivo, poder ejecutivo, asociaciones en una mesa donde podamos luchar porque los porteños nos quieren siempre voracear, siempre nos quieren pisar. de la única manera que vamos a salir, hasta ahora el gobierno está trabajando junto con nosotros, si va a seguir trabajando. El gobierno no provincial. No, si el nacional no quiere matar, si no existimos, si no sabes. ¿Vos crees que Milen lo único que debe saber a lo que están viendo, Milen lo único que debe saber es dónde queda la casita histórica. Ellos hablan de la casita de Tucumán. Yo no sé si alguna vez ha venido Milen al Tucumán o al norte. Bueno. Entonces nosotros como región, yo tengo esperanza que como región nos juntemos y que como región trabajemos todo en el turismo que entre por Salta, que salga por Tucumán, el azúcar de Tucumán, Salta y Jujuy, el alcohol de lo mismo, el limón también exactamente lo mismo y que trabajemos como algo que nos une a todo. A mí me tendría que unir a Héctor, a la señora, a vos, a todo el mundo a salir adelante. Mi esperanza es que suceda eso y lucho para que suceda eso. Entonces yo creo que si nosotros ya entendemos que para ir a Buenos Aires hay que ir con el pasaporte. Lo que pasa es que no se confían entre ustedes. Es probable. Es probable que... Mira, yo te voy a terminar con esto, con esta historia. Yo me sentí uno de los hombres más poderosos del mundo, del planeta, cuando racbísticamente le ganamos los Pumas. era el triunfo del interior con el unitarismo... Seleccionado de Tucumán. Exactamente. Y bueno, ahí nos permitió tener varios presidentes, nos permitió... En la guardia. En los Pumas nos permitió tener algunos capitanes, algunos jugadores. Entonces, ahí me sentí yo importante porque la República de Tucumán que dio y la Virgen quiera que Bernardo de... ¿Cómo se llama? El que lo están por declarar... Bernabé Arau. Bernabé Arau. Esa ilusión que tuvo de que Tucumán sea República, me parece que en algún momento puede llegar a ser olvidado. Gracias, Jorge. Bueno, cerremos. ¿Por qué tengo que tener esperanza? ¿O puedo tener esperanza? ¿En qué debería haber la esperanza? Yo creo que hay esperanza si se dejan de lado los dogmatismos. Los dogmatismos. Creo que hemos tenido gobiernos dogmáticos que seguimos teniendo políticas que están asentadas en dogmas y creo que la situación económica de Argentina y la de la provincia necesita de un grado más de pragmatismo. Creo que es importante lo que dice Héctor en relación a los costos laborales pero también es importante balancear esa política por ejemplo con un sistema de impuestos más progresivo. Creo que es importante la inflación pero también es importante atender las condiciones sociales. Entonces creo que va a haber esperanza si realmente los poderes pueden tener una visión más pragmática y menos dogmática. Florencia, muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos.